En la urbanización Saúl Callejas de Chimichagua Cesar, dos hombres de 50 y 35 años resultaron heridos por arma de fuego después que dos desconocidos que se movilizaban en motocicleta les dispararan. Las víctimas sufrieron heridas en la mandíbula y el tórax y actualmente se encuentran recibiendo atención médica en un hospital del Banco Magdalena. En la urbanización Saúl Callejas de Chimichagua Cesar, un doble ataque armado ocurrió en horas de la noche de este miércoles dejando dos personas heridas por arma de fuego. Según testigos, dos sujetos en motocicleta abordaron a las víctimas en plena vía pública y dispararon contra ellas. Los heridos, un hombre de 50 años y otro de 35, fueron trasladados al hospital La Inmaculada para recibir atención médica. Informes médicos indican que el hombre de 50 años presenta una herida en la mandíbula, mientras que el otro tiene una herida en el tórax. Ambos se encuentran en un centro asistencial del Banco Magdalena, donde reciben atención médica. Las autoridades están recopilando información relevante para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de internet a 0 pesos por 8 meses, y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo.